¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Orense en este martes 20 de septiembre de 2022. La ciudad concentra más de la mitad del mercado de vivienda en la provincia. También crecen las ventas en Consellos Limítrofes y en la Ribeira Sacra. Y el viernes comienza una nueva edición del Festival de Cine de Orense, que hoy se presentó en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Además, mañana es el Día Internacional del Alzheimer, en la residencia de mayores Divino Maestro de Orense. Lo recuerdan con una exposición. Comenzamos. La ciudad concentra más de la mitad del mercado de vivienda orensano. Los expertos señalan que despoblación y falta de atractivo del rural acercan a los compradores al principal núcleo urbano. El rural orensano sigue mostrando signos de agotamiento y su atractivo para los habitantes de la provincia parece continuar en caída libre. La concentración en la ciudad y sus inmediaciones es cada vez mayor, como muestran las transacciones del mercado de vivienda. Y es que el 56,5% de las 494 residencias que se vendieron en Orense en el segundo trimestre del año se encuentran en la capital provincial, según los datos del Colegio de Registradores de España. En comparación con otros territorios, el dato orensano es especialmente alto y coloca a la provincia como la quinta con mayor peso de su capital en la compra-venta de viviendas. La concentración es solamente mayor en Vitoria, Zaragoza, Valladolid y Salamanca. En lo que respecta al resto de territorios gallegos, la situación es diferente y solo Lugo, con un 40% de los movimientos en la ciudad, se acerca a los registros orensanos. En Acoruña las cifras del 26,5% y en Pontevedra solo representa el 12% debido en gran parte a la fuerza del mercado de Vigo. Los últimos dos años parecían haber dejado a raíz de la irrupción de la pandemia un cambio de tendencia que estaba alejando a la gente joven de la ciudad. Sin embargo, los números no refrendan esta posibilidad. Los únicos consejos que se vieron beneficiados por el cambio de preferencia fueron Barbadas, Coles, Pereiro de Aguiar y San Cibrau, todos ellos contiguos a la ciudad. Además, en estos territorios el parque de viviendas es limitado y los profesionales del sector advierten que la demanda supera la oferta. Hay una comarca que mantiene el interés. La adquisición de casas en la Ribera Sacra se ha disparado en el último año, con la venta de más de 100 inmuebles en los municipios pertenecientes a la provincia de Ourense. En estos momentos, según el informe de los agentes inmobiliarios, hay más de 800 casas en venta en la Ribera Sacra entre las provincias de Lugo y Ourense, a un precio medio de 450 euros el metro cuadrado. De estas casas en venta, 160 están en la zona de la Ribera Sacra en Ourense. Y un dato importante, el 42% de las casas en el circuito de comercialización en venta necesitan ser rehabilitadas. El Festival de Cine de Ourense, que se celebrará entre los próximos 23 de septiembre y 1 de octubro, presentó ose a su programación completa. Este venres comienza a edición número 27 del Festival de Cine. Nos, desde este festival, vamos ser, queremos ser, y creo que a partir de este ano, imos ser, o porto de saída do audiovisual de Galicia para o exterior. Por un lado, virán equipos cinematográficos audiovisuais en Seral a rodar en Galicia, entrando por Ourense, e por Ourense, sairán os produtos propios, produtos competitivos, faturados con moito talento, dos que 40, 40, dos casi centenar de produtos que van a estar no festival son galegos. O festival pasarán a súa programación creacións de máis de 25 países, como Francia, Serbia, Croacia, Bulgaria, Eslovaquia, México ou Argentina, e aposta por unha programación diversa, variada e transversal. Esta edición conta de novo, co apoio de dous socios de excepción. En a banca, sentímonos estreitamente ben sellados a este evento xa desde os seus inicios. Para nos, é un orgullo ver como se foi consolidando no panorama cultural galego ata converterse no que hoxe unha cita ineludible para os profesionais e para os afeccionados do sector cinematográfico da nosa terra. O respaldo do banco Ourense Film Festival responde a unha das prioridades que nos marcamos destes nosos inicios, que non é outra que apoiar todas aquelas iniciativas que contribúan a difusión da nosa cultura e ao desenvolvemento sociocultural da nosa comunidade e da nosa provincia. Oxe, xa podemos decir que Ourense é unha emerxente cidade de cine, literalmente. Como apaixoado que son do cine, ainda que é bastante ignorante, pero apaixoado, porque vexo que no cine todo é posible, asuda a construir realidades, me gostaría que este festival de cine fosse un exemplo e nos asudase a entender que podemos construir unha provincia de cine noutros eidos, no eido social, no eido económico, no eido tecnolóxico, no eido demográfico incluso, porque o que temos que entender, Ourense, é que o guión do noso futuro podemos escribílo nos. Recuperada a normalidade, o objetivo desta edición será superar as cifras prepandemia, presentándose como unha cita ineludible, un punto de encontro e escaparate do conxunto do audiovisual galego. O Festival de Cine de Ourense é o Festival de Audiovisual de Galicia, así o entendemos, desde que no ano 18 a Diputación Provincial de Ourense colleu a rendas do festival para darlle un cambio de rumbo diferente respecto do que se estaba a producir anteriormente para converter este festival neste festival de audiovisual galego. Pensamos que os pasos que se foron dando nestes anos e que se pode visualizar claramente este ano na programación, nas actividades, van nesa dirección cada vez con máis claridade. A idea inicial da Diputación foi sempre recuperar o festival para a sociedade obrensa e galega. E o Festival de Cine de Galicia porque alo menos 40 produccios das que se van a proxectar durante estes nove días teñen o ADN galego e 20 delas o ADN Ourense. É, sen dúbida, a edición máis Ourense do Festival de Cine de Ourense, dese festival internacional, esa internacionalidade que nos chega Ourense por esos lazos que todos sabemos unha provincia cunha forte componente da emigración, Carlos Velo é un dos seus exemplos, e que, sen dúbida, aposta por o seu futuro e ten ambición de seu. Durante estes nove días, pois vamos a ver esa aposta, porque o festival empeza, inaugurase cunha película feita en Ourense, 100% que é o Home e o Can, e pechase cunha un visionado especial da Volto Cinema de Jaime Chavarri, que leva a Calpurnia de Ouro do festival, a manzá de ouro, que, sen dúbida, pois, apertura e peche, levan Ourense con letras mayúsculas. As entradas para asistir as proscrixións de pago do festival poderán adquirirse a partir de mañá, mércores 21, na web galicine.es ou no despacho de billetes dos cines Pontevella. O Festival de Cine de Ourense arrancou coa súa programación que vai máis alada a proxección de filmes. O Centro Cultural Marcos Balcárcele acolle unha exposición na que se amosan 50 retratos dos principais expoñentes do cinema galego, como Ángel de la Cruz, Dari de la Torre, Jorge Coira, Juan Pinzás ou Xavier Villaverde. A exposición chamase manual de dirección cineastas de Galicia, da autoría do fotógrafo urenseán Xulio Gil, está comisariada por Xosé Enrique Acuña. Responsables da posta en marcha e desenvolvemento do programa de mentoring presentaron o Xenaceo a edición deste ano dunha iniciativa que leva xa tres funcionando con excelentes resultados para o colectivo autónomo. Presentación na Confederación de Empresarios do programa de mentoring para traballadores autónomos que promovido pola Consellería de Emprego e Igualdade en cooperación coa Fundación Roncel ten como objetivo acompañar os traballadores autónomos. Este programa proporcionará as herramientas necesarias a un total de 200 personas, trabajadoras autónomas, en súa actividade, acompañándolas en a adaptación e transformación de súa negocios, ás necesidades de mercado e á situación actual. Sin dúa, todos os cambios que estamos atravesando e que tanto están afectando a la actividade de personas autónomas, trabajadoras, empresarios, empresarias e, en realidad, tamén a todos os cidadanos de a pie, requieren medidas e actuaciones que les ayuden a sobrellevar esta situación con os mellores instrumentos posibles. Cada participante en este programa asistirá a un taller de formación de 4 horas para conhecer o proceso de mentoring e os protocolos de actuación. Asinaráse de un mentor en función do tipo de apoio que precise. Cada autónomo, cada autónoma, tendrá su mentor ou mentora especializado en as áreas de trabajo en as que considera que pode e quere mellorar. Evidentemente, se analizará e se analiza e se alguno de ustedes ou alguna de ustedes se ha metido na ficha de inscripción verá que se piden moitos datos porque esos datos son necesarios para analizar cual é a situación do negocio, da actividade profesional de esa persona que en este momento quere contar con a nosa colaboración para poder, de alguna forma, conseguir que o ben mellore a súa situación ou ben abra unha nova línea de negocio ou ben analice cual é a situación actual e como pode, por así decirlo, salir dela, porque sabemos que hai xente que en este momento non o está pasando ben, pero tamén incluso se ha dado algún caso en el que o noso asesoramiento sirve para tomar unha decisión. E mañana é o Día Internacional del Alzheimer en a Residencia Divino Maestro de Urense de la Fundación San Rosendo. Han realizado unha exposición para recordar que se está investigando para mejorar a calidad de vida dos enfermos. Dentro da serie de reportajes Experiencia Activa que tiene en marcha a Fundación San Rosendo con a región e con o patrocinio de Inditex, esta semana nos desplazamos hasta a Residencia Divino Maestro de Urense por un motivo moi especial. Mañana se celebra o Día Internacional del Alzheimer. Este ano, o lema da campaña en España é investigación en el itinerario de la demencia, buscando dar visibilidade a todos aquellos que cada día investigan para mejorar con novos fármacos la calidad de vida dos pacientes ou incluso algún día llegar a curar a enfermedade. Por iso, nesta Residencia han realizado unha exposición con imágenes e textos precisamente para concienciar sobre a necesidade de seguir investigando. Dado que o lema este ano é investiga acción, nos hemos organizado un mural en el que hemos diferenciado o que é a investigación e a acción. En la investigación, un pouco recordar o importante que é a investigación en el tema de Alzheimer, inversión económica, formación de profesionales, un pouco a investigación sociosanitaria, a formación continua a que tenemos que estar os profesionales que nos dedicamos a isto. E con respecto a la acción, la hemos centrado en o nosso centro. Un pouco a importancia e o hemos elaborado a través dun puzzle de que todas as pezas del puzzle son necesarias e de que, en nosa Residencia, desde o equipo técnico hasta o equipo de gerocultores, o equipo de cocina, o equipo de dirección, todos tenemos que ser un puzzle con pezas que son importantes para que todo funcione perfectamente. En esta Residencia hai un porcentaje elevado de personas con Alzheimer e con deterioro cognitivo, por iso, cada día realizan actividades orientadas a estimular a memoria e as capacidades dos usuarios. E por o día do Alzheimer estamos facendo un taller de memoria con diferentes actividades para trabajar un pouco e estimular a percepción, la concentración e a memoria. Un pouco é o que estamos facendo. Estamos facendo un taller de orientación que seria a lectura do periódico, neste caso, a región. Estamos facendo estimulación cognitiva que seria realizar sopa de letras que hai unha señora facéndolo. Un pouco para que tengáis un exemplo das actividades concretas. Psicomotricidade fina que seria o encaje de pezas. Despois lectura que seria un señor que está leyendo un libro e unha revista e despues creo que tamén facemos entrenamiento de la mente que seria a realización de puzzles. E a hora de elegir a actividade as preferencias son moi diversas. Hai desde quen opta por pintar a quen lo hace por leer a región e jogar ao domino. Estou leendo a región neste momento. A vida é moi agradable aquí. Moi agradable. Cuida nono. Si. E fai amigos tamén. Si, si. Xogamos a partida este señor aquel e eu polas tardes xogamos o domino. Pintando todas estas cosas que tengo por aquí. Aquí pintando todo. Pintando todo eso. Bueno, e tengo ahí a carpeta con más ¿Tiene muchos dibujos? La carpeta esta carpeta que tiene más dibujos pintados si quieres que te los enseñe. Sus dibujos ya tienen destinatario. En el caso de esta usuaria todas sus creaciones son para la familia y es que las visitas son muy importantes. En el caso de las personas que sufren Alzheimer todavía más. Creo que una de las cosas más importantes es que se sientan vinculados con su familia. Es cierto que con nosotros pasa mucho tiempo pero su familia sigue siendo su familia. Aún en los deterioros más graves reconocen a su familia. Podrán no saber el nombre podrán no saber a lo mejor quiénes son pero sí que les reconocen como alguien conocido familiar con los que se sienten muy cómodos. El número de personas con demencia en la provincia va en aumento al aumentar la esperanza de vida. La detección precó de la enfermedad y la realización de talleres y actividades contribuyen a ralentizar los síntomas pero es en la investigación en donde reside la esperanza de poder poner fin a una patología terrible que no sólo incapacita al paciente sino que también tiene un impacto importante en las familias. Rairí de Veiga retomará do 23 o 25 de setembro a celebración da Romería da Sainza e o combate entre Mouros e Cristians un festeixo que co patrocinio da Deputación de Orense mestura historia tradición en modernidade incorporando en esta edición a primera foliada da Sainza. O programa de actividades da Romería foi presentado esta mañana o Pazo Provincial polo Vicepresidente Primeiro da Deputación Rosendo Fernández a alcaldesa Asunción Morgade e o presidente baila secretaria da Asociación Amigos da Romería da Sainza Julio Domínguez e Ana Belén Míguez. Van ser tres días cheos de actividades de actividades para todas as edades desde os mayores hasta os máis cativos hasta os nenos unha diversión que está garantizada e o aburrimento é proibido proibido aburrirse non hai forma de aburrirse da Romería da Sainza xogos teatro música espetáculos e por suposto a Romería da Virxe e os combates entre Mouros e Cristián Recoñecimento esta mañana a subdelegación do Goberno ao papel dos centros educativos no fomento da movilidade sostible entre toda a comunidade escolar a educación é imprescindible para promover a seguridade viária e o cuidado do medio ambiente A rapazas e rapaces dos colexios Cardenal Cisneros e Franciscanas da cidade e María Inmaculada de Berín recolían esta maña as acreditacións do programa STARS E o que se pretende é concienciar a comunidade educativa de que se debe facer un uso de a bicicleta e a movilidade a pé ao acceso aos colexios e tamén concienciar as familias aos profesores e ao alumnado en general evidentemente para que haxa unhos recorridos seguros e ao mesmo tempo que sean saludables en este caso por decirlo de unha forma O proxecto STARS toma o seu nome dun programa inglés de movilidade dirigido a mo cidade que posteriormente foi recollido desenvolvido e ampliado pola Unión Europea que promove a súa implantación nos centros escolares de toda Europa O programa consiste nunha metodoloxía para promocionar a movilidade sostible fundamentalmente os desplazamentos a pé ou en bicicleta en centros educativos de primaria e secundaria para conhecer e no seu caso transformar a contorna máis inmediata para mellorar a movilidade escolar involucrando a toda a comunidade educativa alumnos profesores e paisenais En España a dirección xeral de tráfico é un dos actores principais para tentar introducir o programa nos centros educativos Para iso este organismo conta en cada provincia con personal encargado de educación viaria e ofrece distintos materiais educativos para desenvolver actividades vinculadas a movilidade activa sostible segura É todo por hoxe moitas gracias como sempre por súa atención os deixamos con Jorge Rón e o deporte después Susana Bayo e o tempo que pasen una buena noche hasta mañana As cousas non son como remata son como comeza A base de todo é o esforzo o traballo A base de todo está na casa Na cociña como no deporte o importante é a base Aceites Abril unha base unha base de ouro Unha base de ouro Bienvenidos ao Tiempo del Deporte Noticias Orens E vamos a repasar a actualidade do polideportivo provincial empezando por o joque e hierba Comenzaba la Liga este fin de semana e o facía con o Barrocas como representante Orensano Empataba en casa en Mareña Mansa ante el Sancubat Empate a dos goles El primer partido de Liga lo foi además de pretemporada para un Barrocas que pagou ese peaje con errores en detalles que lo deixaron sin una victoria para la que hizo méritos de sobra Los Naranjas se pusieron dos veces por delante en el marcador tuvieron cuatro o cinco ocasiones muy claras para sentenciar por adelantado pero perdonaron y el Sancubat acabou rascando un punto ya casi sin tiempo para más Todavía tuvo San Ginés una oportunidad de gol pero el portero visitante Pau Grifrá hizo una parada de mérito que valió un punto Xurxo fue el autor de los dos primeros goles de la temporada para el Barrocas En fútbol sala femenino dos jornadas ya de Liga disputadas el Envialia tiene que seguir esperando por sus primeros puntos en la salida Melilla regresaba de vacío buen partido pero derrota 4 a 3 caían las sobrensanas Nueva derrota de Lourens Envialia la segunda en la temporada en un encuentro donde regresaron de vacío tras caer 4 a 3 en Melilla un equipo que ahora entrena el ex técnico de la Envialia Gonzalo Iglesias Morenin Las sobrensanas se fueron al descanso con buenas sensaciones y con un interesante empate a dos goles pero justo al inicio de la segunda mitad Amandinha primero y Vía después pusieron el 4 a 2 en el marcador recortó distancias Candela y tuvo ocasiones en Envialia para empatar pero ya no se movería el marcador Y en baloncesto este que van a ver es Sean Willett el jugador norteamericano con pasaporte cotonúa aterrizaba en Ourense el fin de semana hoy empezaba a entrenar con el equipo Sean Willett está por fin en el Paco Paz el fichaje más esperado del club ourense baloncesto llegó el domingo ourense y esta mañana entrenó por primera vez a las órdenes de Guillermo Arenas antes pasó el reconocimiento médico en el centro médico el Carmen el jueves debutará en un partido amistoso en Acoruña contra el Melilla Hasta aquí los deportes por hoy nosotros regresamos mañana sean felices hagan deporte adiós As cousas non son como remata son como comeza a base de todo é o esforzo o traballo a base de todo está na casa na cociña como no deporte o importante é a base Aceites Abril un avase de ouro o no deporte o no deporte que se desplaza